¿Cómo te preparas físicamente y mentalmente para afrontar este nuevo reto en tu carrera que es debutar en la Liga Venezolana de Mejor Profesional y qué mejor manera de hacerlo con los Leones del Caracas que son el vigente campeón y busca repetir el campeonato? Físicamente, de verdad que el año pasado me preparé muy bien para este año gracias a Dios, pude tener mucho éxito durante todo este año y me siento bien, me siento al 100% y mentalmente preparado, motivado porque voy a jugar enfrente de mi familia y de esta gran afición carasquista que espero que nos venga a apoyar desde el principio de la temporada y que podamos defender el campeonato Elias, tu primer juego puede ser contra Caribex el equipo donde está tu papá y es algo que simbólicamente representaría mucho por el tema de todo lo que fue tu papá aquí en la Liga ¿Qué has hablado tú con él dentro de todo lo que puede ser ese estreno? ¿En lo que tú sientes también para lo que va a ser ese primer juego con los Leones? y bueno, contarnos también un poquito aprovechando eso después de este año que tuviste entre AA y AAA ¿Qué te ha dicho la organización para trabajar específicamente acá? Mira, con respecto al primer juego creo que esa fue una motivación que yo tengo enfrentar a mi padre y al equipo que también mi padre creció acá en Venezuela en la Liga con todo lo que él pudo hacer con la organización de los Caribe de Anzuategui pero ya ahora yo he visto la camiseta de los Leones y espero que nosotros seamos el equipo que pueda conseguir la victoria y salir con éxito y con respecto a mi organización de los Tigres de Detroit hemos conversado que ellos quieren que siga obteniendo la mayor cantidad de turnos posible por ahora no hay ninguna limitación con respecto al tiempo de juego ni nada de eso y bueno, esperemos que pueda hacer el trabajo para ayudar al equipo Estás llegando el día de hoy ¿Cómo fue ese recibimiento en la cueva? ¿Has podido hablar con José Alguacil? ¿Has podido hablar con los que hecha el veterano? Bien sea con Carlos Torres, Wilfredo Jiménez e incluso Johnny Pérez ¿Cómo fueron esas primeras palabras con jugadores ya veteranos? Sí, llegué hoy, pude hablar un poco con Alguacil acá en el Club Jao estuvimos hablando acerca de la temporada, acerca de mi físico, cómo me sentía y todo eso y bueno, seguir haciendo el trabajo hoy pude conocer a Wilfredo y a Torres no había tenido la oportunidad de conocerlos anteriormente como lo hice con Pérez con Pérez ya lo había conocido el año pasado en Puerto la Cruz y de verdad que me recibieron muy bien los muchachos de experiencia también conocí a nuevos integrantes del cuerpo de Picheo que es muy importante tener una buena relación con ellos con Osvaldo, con Wilfredo, con Rondón con ellos de verdad que me recibieron muy bien me dieron la bienvenida y me siento muy bien acá Gracias Alias, gracias